Buenos días con todos, con todos los asistentes. Es un gusto poder participar en este congreso. Sí, nosotros con la profesora Luz María Contreras y mi persona Fernando Razo vamos a presentarles a ustedes el tema, el tema llamado Prácticas Positivas en el Manejo de Agua y Tierra, un estudio de caso hecho en la comunidad Chitacaspi en la provincia del Carchi. ¿De qué se trata? Vamos a darles un resumen rapidito. Se trata de encontrar y empezar a valorar las prácticas que todavía tienen los agricultores y campesinos dentro de esta comunidad en el manejo de dos recursos, el agua y la tierra. Sí, eso como una introducción a este, a este tema. Vamos a darles unos dos datos interesantes para que se den cuenta de la práctica en el campo, con referencia a la tenencia de tierra. Sí, y también con agua, ¿no? Porque ustedes saben que si tenemos tierra también necesitamos el otro recurso que es muy importante el agua, es decir, el riego. Entonces podemos decir que los grandes productores, los grandes productores poseen el 60% en sus manos del total de la tierra cultivada del país. Y además, sí, de ese 60%, el 51% tienen la capacidad de regar, que quiere decir que más del 50% de esas tierras cultivadas tienen riego. Vamos al otro lado, sí, si el 60% son grandes productores, nos queda un 40% que está repartiendo entre pequeños y medianos productores. Entonces, en el país son muchos más pequeños productores que medianos, ¿sí? Y estos pequeños productores, miren, esa foto es tomada justo en la comunidad de Chitacaspi, ¿sí? Donde se siembran papas, ¿sí? Como en la mayoría del Carchi. Pero sin embargo, a pesar de que tienen esta lógica y esta experiencia y esta tradición de papas, podemos decir que nosotros a través de la investigación encontramos otras maneras para que ellos encuentran para dinamizar su economía. Pero lamentablemente, como dice ahí, estos pequeños productores, ¿sí? Estos pequeños productores, ¿sí? Estos pequeños productores, ¿sí? Tan solo, ¿sí? Tan solo tienen el 26% de su superficie con riego, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Limita mucho, ¿no? Limita mucho a su producción. Esto como datos interesantes y datos generales para ingresar en este tema, ¿sí? Para continuar con este tema, ¿sí? Nosotros hemos, hemos, hemos intentado, ¿sí? Hemos intentado resumir en esta pequeña lámina, en esta pequeña lámina, a las, a los conceptos teóricos en los cuales nos apoyamos para realizar esta investigación. Primero, el concepto de modernización, ¿sí? El concepto de modernización viene con el, con el presidente Harry Truman, luego de la posguerra, ¿sí? En el cual ellos dicen que van a ayudar a los países en desarrollo. Recordemos que este proceso modernizante es, en teoría, es homogenizar las cosas. Es decir, que toda la tecnología y experiencias vengan desde afuera y se queden en el país. Pero ahí nos deja en duda una cosa. Con esta, con esta buena heterogeneidad o con esta alta heterogeneidad que tenemos nosotros en el país, ¿por qué buscar la modernización desde afuera? ¿Sí? Recuerden que la modernización está muy ligada a la, a la revolución verde, a la famosa revolución verde. Que no es más que, ten tu semilla, pero con tu kit de agrotóxicos, ¿sí? Entonces, sí, queremos, queremos demostrar que este proceso de modernización, este proceso modernizador que se ejecutó, en el Carchi todavía no está. Sí, no está al 100%, no está ni al 50%. Otro de los conceptos que va muy atado al proceso de modernización son las reformas agrarias. En nuestro país se han realizado dos reformas agrarias, ¿sí? En el año de 1964, ¿sí? Y en el año de 1973, ¿sí? Es algo que va muy de la mano, como les decía, de la modernización, ¿sí? Y esta modernización que nos trae ideas hegemónicas de algún país X, ¿sí? Considerado como primer mundo, ¿sí? Pero cuando llegan acá, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a invisibilizar o destruir esa cultura, esa experiencia histórica que tienen las comunidades y que forman parte de esa sociedad. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Imagínense, lo que intentamos es sacar de nuevo a la luz esas prácticas, esas experiencias que no son fruto de ingenieros, no son frutos de laboratorio, sino es fruto de la experiencia por décadas, por generaciones que han tenido nuestras comunidades. No solo comunidades indígenas, sino aquí comunidades de campesinos que se le han rebuscado la vida para seguir produciendo, ¿sí? Lo que les decía, reformas agrarias, dos reformas agrarias, años 64 y 73. Se puede decir que ninguna cumplió su cometido, ¿qué era qué? ¿Cuál era el objetivo de estas reformas? Cambiar la tenencia de la tierra. Incluso cambiar la estructura agraria. Pero sin embargo, nada nos sirvió. Hay que recordar que estas dos reformas agrarias fueron hechas en tiempos de dictadura, ¿sí? Y lo que sirvió es para colonizar algunas tierras, como por ejemplo las del oriente, ¿sí? Pero sin embargo, sí, sin embargo, como vemos, el 60% de la tierra sigue en manos de pocos y el 40% en manos de muchos. ¿Qué quiere decir? Que las dos reformas han fracasado. El segundo es la estrategia, el segundo tema teórico es unas estrategias de vida o lo llamado el enfoque centrado en el actor, ¿sí? ¿Qué es lo que intentamos con esto? Quiero que, quiero que me entiendan. Intentamos tratar de comprender y privilegiar la realidad en la que se mueven los sectores campesinos, ¿sí? Y valorar esas estrategias que tienen ellos mismos, ¿sí? No modernizador, sino esas propias estrategias endógenas que ellos tienen y que emprenden para poder sobrevivir. De esta manera, ¿qué es lo que estamos dando? Estamos dando importancia a estos actores, a estos campesinos, sean individuales, sean en conjunto, ¿sí? Ya hemos visto, vamos a comprobar que no son víctimas pasivas de estas políticas modernizantes, sino son partícipes activos en los procesos de transformación, en los procesos de estrategia, ¿sí? Por eso sobreviven. Es la única manera de explicar que, sin tener agua, sobreviven y cultiven, ¿sí? Entonces, queremos rescatar esta generación de patrones diferenciales de producción. Me anticipo un poco. Nosotros encontramos cinco. En una pequeña, van a ver, en una pequeña comunidad, un pequeño caserío, encontramos cinco estilos de producción o patrones diferenciados de producción, ¿sí? El último tema teórico es la desviación positiva. Esta desviación positiva de qué se trata es un concepto nutricional, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos que, de entender y sacar a la luz esas estrategias que decíamos, esos patrones, empezar a ver quiénes son desviantes positivos? Este concepto se basa, por ejemplo, en zonas rurales, en encontrar a los que están mejor alimentados que el resto de niños, ¿sí? Y a estos niños que están mejor alimentados, hacerles como un ejemplo y ver qué hacen para ser diferentes. Y esa diferencia sería lo que podemos, ¿sí? Lo que podemos replicar. No estamos haciendo modernización, sino que es lo que estamos, estamos buscando soluciones desde lo interno, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer ahora con este pequeño tema. Vamos a intentar sacar esas prácticas, identificarlas y por fin que tomen luz en este trabajo, ¿sí? Creo que hasta ahí está claro, ¿sí? Lo que vamos a utilizar como marco teórico. Y vamos a cambiar de lámina en este momento, ¿sí? Listo. Aquí lo que nosotros colocamos es para que ustedes aterricen en el territorio, ¿sí? Este es el mapa del Cantón, ¿sí? Del Cantón Espejo. ¿Dónde está nuestra comunidad? ¿Sí? La comunidad pertenece a la provincia del Carchi, que para contextualizar un poco es límite por el norte de la República de Colombia. Sí, tiene seis cantones. Es Tulcán, ¿sí? Tulcán, Bolívar, Mira, Montúfar, San Pedro, Tehuaca y Espejo, ¿sí? Dentro de este, dentro de este cantón se encuentra la parroquia de San Isidro y dentro de la parroquia de San Isidro se encuentra el caserío de Chitacaspe. Dentro de este Cantón Espejo nosotros tenemos 46 concesiones de agua, que es interesante que ustedes sepan ese número. Sí, de acuerdo a la última ley de aguas, se dice que el agua está para cuatro usos. Para doméstico, abrevadero, industrial y riego. Cabe indicar que dentro de este cantón nosotros tenemos 13 concesiones para riego, perdón, 30 concesiones para riego, 13 para uso doméstico, una para abrevadero y dos para uso industrial. ¿Qué es lo que me dice esto? Que este cantón es agrícola y ganadero. ¿Sí? Vamos, por favor. Vamos. Vamos a topar un poco, ¿sí? Un poco de la historia para que se contextualicen en una historia reciente dentro de este caserío. El caserío es creado en el mes de enero de 1936 con una extensión de 436 hectáreas. Sí. Actualmente la población que vive dentro del caserío es de 220 familias, perdón, 220 habitantes, que conforman 43 familias. Todas identificadas como mestizos, ¿sí? Dentro de la comunidad Chitacaspi podemos decir que su clima es templado a frío, con rangos que van entre 17, desde los 17 hasta los 8 grados. Con una temperatura media de 11 grados centígrados. Lo mejor que puede tener Chitacaspi es su temperatura y su suelo. Este suelo negro, profundo y uniforme, pero que sin embargo tiene muchas pendientes. ¿Y estas pendientes por qué fueron obtenidas a través de la reforma agraria? Lo que les decía, la reforma agraria no cambió el panorama. Lo único que hizo es que los campesinos se hagan cargo de tierras en pendiente. ¿Qué es lo que quiere decir tierra en pendiente? Tierra en loma. Sí. Por lo tanto, no tienen todos los recursos. Sí. Imagínense, en una loma no es que tengas agua. No es que tengas las mejores tierras. No es que puedas cultivar todo lo que necesites en una ladera. Cabe señalar que la parroquia, a la cual pertenece Chitacaspi, obtiene las tierras a través de la reforma agraria en el año 74. Otro dato interesante es que a través del caserío pasan dos sistemas de agua. El primero, la sequía de Pizquer y el segundo, el canal de riego de San Isidro. Es interesante o es, o cabe recalcar en este punto, que el caserío no cuenta con una concesión propia para riego y abrevadero. Es decir, no existe una toma formal del agua. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Realmente producen? Sí. Pero si no tienen agua, ¿cómo producen? Para el estudio, nosotros pudimos identificar 86 lotes, donde de las 43 familias trabajan 32. Sí. Las otras familias, sí, son asalariadas y no tienen espacio de tierra. Sí. Los lotes dentro de esta comunidad, dentro de este caserío, van desde el punto 1 hectáreas hasta 11.5 hectáreas. Cabe indicar que esta última propiedad de 11.5 hectáreas es de una persona que no pertenece a la comunidad y que, sin embargo, está comprando tierras para el cultivo de otros productos diferentes, como es la alcachofa. Por tanto, podemos decir que el promedio total dentro del caserío es de 1.2 hectáreas por su... Por lo mismo, sí. Por lo mismo, me sugiere que Chita Caspi es un caserío de pequeños y medianos productores. Sí. Esto como para que caiga en el concepto histórico. Tenemos, aquí tenemos las fotos sacadas en el... Sacadas en el... Por el estudio, sí. Tenemos a la izquierda la sequía Pizquer, sí. Que es una sequía que en verano ya no tiene mucha agua. En invierno, como ustedes ven, hay un poco agua, pero no se la utiliza mucho para el riego. Pero, sin embargo, este otro, el canal de San Isidro, sí, viene desde la presa Giovanni Calles, sí. Y en verano incluso tiene mucha agua. ¿Por qué? Porque la toma está muy arriba, incluso llegando ya a la Reserva del Ángel, sí. Entonces, de ahí baja el agua y como ustedes ven las diferencias, ¿no? En la sequía Pizquer es una sequía, parece que incluso hecha por los pobladores. Mientras que el canal de San Isidro ya tiene hormigón armado para llevar el agua, sí. Pero nosotros dijimos que solo pasan. Por tanto, falta agua, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pobladores de este caserío? Nosotros investigamos y nos dimos cuenta que ellos tienen que usar el agua concesionada de otras poblaciones, sí. ¿Y qué pasa a través de sus terrenos? No le digan a nadie, pero parece que roban, sí. Ese fue la primera impresión que nos dio. Vamos a ver qué es lo que pasa, sí. ¿Ya? Entonces, sí, los conflictos que nosotros identificamos a través del estudio se generan a partir de la llegada de la estación seca, sí. Yo les dije, y este tema y este congreso también topó del cambio climático. Por supuesto, el cambio climático también ya llegó a estos poblados, sí. ¿Llegó de qué manera? Llegó de la manera en que nosotros hicimos una encuesta y los pobladores señalan que el 85%, el 85% de los pobladores señalan que estos conflictos... 10% dicen que el conflicto es todo el año y tan solo un 5% en invierno, sí. Sí, nosotros vimos e investigamos en el INAM, en el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, más cercana a la comunidad que está ubicada en el Ángel. Y ahí nos demuestra que el promedio mensual de lluvia ha disminuido considerablemente, sí. Esto ha pasado desde el año 2012, sí. Y las lluvias ahora son impredecibles, sí. Inclusive nosotros preguntamos a los pobladores, si nosotros preguntamos a los pobladores, sí, ¿qué les ha pasado? Entonces ellos, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que había antes nueve meses de invierno, de septiembre hasta junio. Y que la estación seca era junio hasta agosto. Pero sin embargo, ahora los datos y la observación en campo nos dijeron que el verano se extiende por casi seis meses. Sí, empezando en abril y terminando a finales de septiembre. Lamentablemente eso, ¿qué es lo que les hace a los productores? Les hace tomar otras ideas, ¿no? Necesitamos, por supuesto, necesitamos seguir produciendo. Pero ¿de qué manera? Quiero que se pongan atención en esta laminita. La parte azul es el canal de San Isidro y la parte roja es la sequía de Pizquer. La sequía de Pizquer está seca, pero sin embargo el canal de San Isidro está con el afluente muy bien. Chitacaspi se encuentra debajo, sí. Chitacaspi, la mayor cantidad de terreno se encuentra debajo del canal. Por lo tanto, estas tierras son utilizadas, sí, esto también nosotros encontramos en el estudio, que estas tierras son utilizadas para la agricultura. Mientras que las tierras para arriba son utilizadas para la ganadería. ¿Qué es lo que les hacen? Les hacen bajar a sus animalitos que tomen el agua en el canal y luego les vuelven a subir a pastar en el Cerro Iguán. ¿Sí? Imagínense, ya tenemos ya la primera, ¿no? Ya sabemos cómo se ubican. Sabemos que se ubica la parte de la agricultura debajo del canal y la parte ganadera arriba del canal. También lo que nos dimos cuenta es que hay una alta demanda para el alquiler de equipos para riego. Y nosotros nos preguntamos justamente, pero si no tienen agua, ¿cómo riegan? Ya lo vamos a ver cómo riegan, ¿sí? Y la mayoría de campesinos nos dicen que ellos gastan entre el 3% y el 10% más que los complejos agroindustriales que se encuentran en la zona baja. Por supuesto, tienen que alquilar equipos de riego. Y cuando ellos lo alquilan, tienen que, perdónenme la expresión, tienen que sacarle el jugo a cada uno de sus alquileres. ¿Sí? Entonces llegamos. ¿Cómo es que riegan? ¿Sí? Entonces esta heterogeneidad que hablamos en un principio viene dada por el sistema de riego. ¿Sí? Por las horas de riego y el tipo de cultivo. Miren, aquí está el canal. Esta es la manera de regar. Recuerden, no están concesionadas. ¿Qué es lo que están haciendo entonces? Están robando. Están robando agua. Con una maguera de 2 pulgadas, la introducen, lo atrancan y empiezan a jalar agua. La otra forma, sí. Miren, ponemos piedras aquí abajo en el canal para que desvíe el agua. Choca el agua y empieza a bajar. ¿Sí ven? Interesante, sí. No es una manera de un desviante positivo, pero por fin encontramos la manera en la que ellos riegan. Pero sin embargo esto trae muchos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto baja el caudal. Miren, durante la investigación nosotros encontramos como unas 40 mangueras durante todo el canal. ¿Qué quiere decir que el caudal va bajando para Pizquer? Pizquer es el pueblito que está más abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos señores de Pizquer? Empiezan a mandar a los llamados aguadores, que son los que tienen que sacar y cortar las mangueras y cerrar los canales. ¿Sí? Entonces la heterogeneidad primero viene dada por el sistema de riego. Nosotros encontramos que ellos riegan de dos maneras. Por gravedad y por aspersión. Esto es gravedad. ¿Sí? La aspersión, ¿qué quiere decir? Que toda esta agua va a un reservor y desde ahí jalan para enviar al cultivo. Otra forma que ellos encontraron son las horas de riego. ¿Sí? Las horas de riego, ¿a qué se refieren? Nosotros, sí, o mi persona. Les acompañaron, les acompañamos a regar. ¿Saben en qué horas riega? En la noche y madrugada. ¿Por qué? Porque recuerden que tienen que alquilar equipos. Por lo tanto, sí, el regar es en la noche para evitar la transpiración del suelo. Es decir, que se pierda agua. Y por tanto, durante la noche y la madrugada, el suelo acumula mucho más agua. Y la tercera, si no tienes agua, cambies de cultivo. Ya no te genera solo papa, sino que generas que se bada. ¿Ya? Entonces, vamos a lo más relevante. Nosotros encontramos cinco tipos. Miren, cinco tipos. Cinco tipos de estilos o maneras de hacer las cosas dentro. Tenemos ocho variables. Área promedio, agricultores en el grupo, superficie de tierra, porcentaje de área, tenencia de equipos, tipo de tracción. Compra de semilla y actividad productiva más importante. Nosotros tenemos cinco grupos claramente identificados y puestos los nombres por ellos mismos. Porque entre ellos mismos ya se diferencian. Esto es lo más interesante que se puede haber encontrado. Que entre ellos saben quiénes son quiénes. Los potentados son habitantes originarios de Chitacás y descritos por los mismos agricultores de esta manera y por la extensión de tierra que poseen. Es decir, son los primeros de los que han ido comprando un poquito más. Los agricultores puros son igual originarios del cacerío. Hay otros que en cambio se dedican a la ganadería. Entonces, estos ocho personajes son los ganaderos. Los conservadores son los más viejitos. Son los agricultores más viejitos de Chitacás. Los cuales todavía inclusive hacen el guacho rosado para sembrar papas. ¿Qué quiere decir el guacho rosado? No, es una técnica milenaria y ancestral en la cual solo le das la vuelta al guacho y le cubres con el mismo césped. ¿Sí? Los inversionistas. Estos son agricultores ganaderos. ¿Ya? Son solo dos. Pero ellos empiezan a invertir en otros negocios que están fuera del alcance de los demás. Miren, cinco. Cinco estilos de agricultura. Cinco maneras de hacer las cosas y todas funcionan. Es decir, la heterogeneidad funciona en esta comunidad. Lo más interesante, quiero que pongan atención. Los potentados papas cebadas. Papas en invierno cebada en lo seco, por supuesto, porque necesita más solas cebadas. Los agricultores propios, como les decía, papas. Los conservadores, como ya son los más viejitos de los que siempre han vivido ahí. Ellos son los que proveen de hortalizas, legumbres, tomate, etcétera, etcétera. Es decir, cultivos relacionados con la soberanía alimentaria. Ellos son los encargados de qué? De proveer los productos que a los otros no les interesa. Y los inversionistas están ya metidos en alcachofa y papa. Alcachofa, un producto muy bien pagado en el mercado internacional. Sí, es de exportación, por si acaso. Sí, entonces, nosotros que encontramos, encontramos estos cinco. Ya pudimos determinar las prácticas desviantes positivas. Sí. Vimos que el método más utilizado y el que menos, que el que menos, el que menos dinero gasta es la dispersión sin bomba. Como baja, como baja bastante agua, ellos no necesitan bombas. ¿Qué quiere decir? Ya no necesitas combustible. Estás, estás, estás conservando. Sí, estás conservando la energía. Estás utilizando la gravedad. Esa es una práctica positiva. Otra práctica positiva es que los agricultores empiezan a salir de la lógica mercantilista. Y empiezan a hacer rotación de cultivos entre papa, cebada y pastos. Principalmente por la cantidad y el requerimiento de agua. Papa, seis mil metros cúbicos por hectárea. Pastos, mil doscientos metros cúbicos por hectárea. Y la siembra de cebada, tres mil. Por tanto, cada uno de los cultivos ahora se rotan en base al clima. Eso es una práctica positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además cuando rotas estás, estás haciendo que el suelo no se desgaste con sistemas productivos intensivos en fertilizantes y pesticidas. ¿Sí? Otra práctica positiva es que tienen animales de los cuales, animales menores de los cuales hacen abonos para sus, para sus cultivos. ¿Sí? Los agricultores, los conservadores. ¿Sí? Y algunos otros destinan diferentes cultivos. ¿Sí? Es decir, hacen otros cultivos como, por ejemplo, habas, arvejas, hortalizas, verduras. Y todo el octoconsumen. Es decir, dentro de la comunidad también existe soberanía alimentaria. Como ellos mismos lo dicen, los agricultores producimos para nosotros comer. ¿Qué interesante? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos pequeñas conclusiones para cierre. Se demuestra que existen sistemas informales. Los agricultores, por supuesto, están robando agua. No están siendo legales. Pero, ¿qué es lo que hacen con esto? Están garantizando la reproducción de su propia economía campesina con respecto al uso del agua. Además de demostrar que los campesinos por enésima vez son estrategas activos más no pasivos del territorio. Pongámosle más atención a los campesinos. ¿Por qué? Porque los campesinos generan estrategias para combatir la falta de una concesión propia. Se organizan para conseguir el recurso agua de manera informal a través del llamado robo. Término que por sí mismo cae fuera de lo legal. Pero que, sin embargo, reproduce de manera óptima la economía campesina y la soberanía alimentaria dentro de la comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.